para un estado de resultados que ahora tiene el formato de un estado de resultados de margen de contribución. Y, por supuesto, el estado de resultados del margen de contribución también comienza con un área familiar, que es la de ventas. Así que vamos a tener ventas, y esa va a ser la cuenta de ingresos. Así que la cuenta de ingresos, voy a hacer lo mismo negativo. Voy a voltear el signo de este número, y ahí está. Y luego voy a, voy a tomar esto, voy a hacer clic con el botón derecho, y lo voy a convertir de nuevo a, en este caso, era la línea azul. Y no estoy diciendo, oye, ¿es variable el costo de los bienes vendidos? ¿Es parte del inventario? Solo estoy buscando todos los costos variables, porque se comportan de manera similar a la contabilidad gerencial, eso es muy importante, porque nos ayuda a, ya sabes, medir las cosas mucho más fácilmente. Por lo tanto, los costos variables van a incluir los materiales directos. Y podemos sangrar eso yendo a la pestaña inicio, la sangría de alineación, yendo acá 4 es igual a materiales directos. Luego tenemos el salario directo, que es el trabajo directo. Y entonces vamos a hacer clic en eso, vamos a ir aquí, vamos a ir a la sangría de alineación que, y voy a decir que es igual a este artículo. Y luego podríamos resaltar esos dos elementos y decir, está bien, encontramos un hogar para ellos. Lo estamos convirtiendo de amarillo a azul cuando encontramos un hogar para estos de vez en cuando, y luego tenemos la comisión de venta. Así que esta es una diferencia, está bien, con las ventas la comisión va a subir aquí, no porque sea parte del inventario. Eso es un artículo de ventas, obviamente, pero voy a ir a la alineación de la pestaña inicio y pero es variable. Cambia con la producción de manera similar. Por lo tanto, queremos agruparlos por el comportamiento del costo, no por lo que está haciendo el costo en términos de producción, inventario o ventas. Así que esta es la diferencia, y es por eso que necesitamos estas dos declaraciones para propósitos diferentes. Así que tenemos el subrayado de la fuente, y ese va a ser nuestro cálculo allí, y eso nos dará los costos variables totales. Voy a decir costos variables totales. Y voy a seguir adelante y sangrar esa sangría de alineación de la pestaña de inicio de la siguiente manera. Y luego vamos a ir y sumar eso en la columna exterior, L7, es igual a la suma de estos elementos aquí. Y ahora tenemos los 370, 800, si quisieran revisarlos, puedo resaltar esto y decir, bien, tiene sentido. Esto, esto, esto suma 3, 730, 800, sí, parece correcto. Muy bien. Y luego vamos a calcular lo que se llama la contribución, el margen de contribución, nada más, vale. Y vamos a resumir eso. Así que este es el número principal que vamos a usar a menudo. Así que vamos a tomar las ventas menos el costo variable que nos da el margen de contribución. De nuevo, esto no es contabilidad financiera, estados financieros. Este es un informe de tipo gerencial, el margen de contribución es muy importante para muchos tipos de decisiones internas. Luego vamos a desglosar el costo fijo, el costo que actúa de manera diferente en términos de ser fijo en lugar de variable. Y vamos a decir que esos son eso y vamos a encontrar los costos fijos. Tenemos impuestos sobre la fábrica. Vamos a asumir que esos impuestos, como tal vez los impuestos a la propiedad, o algo así, van a ser bastante fijos, iguales, iguales. Así que vamos a decir, bien, vamos a sangrar eso. Vamos a llevar eso al interior y decir que es igual a 13, 5. Y luego voy a volver aquí, resaltar eso y hacer que sea azul. Encontré un hogar para ello. Tenemos el mantenimiento en la fábrica dice que eso está arreglado. Así que vamos a tener eso. Voy a decir que es igual a los 27.000 que van a hacer clic derecho en eso. Hazlo azul también y podríamos sangrar eso a la alineación de la pestaña inicio. Muy bien. Entonces tenemos la depreciación en la fábrica. Así que eso equivale a la depreciación de la fábrica. Así que voy a golpear la pestaña de inicio del equipo de la fábrica, debo decir, y eso equivale a los 87.000. Así que cuando haces clic en eso, por supuesto, la depreciación no cambia con el nivel de producción en general. Y luego tenemos el contrato de arrendamiento de los equipos de la fábrica. Así que, de nuevo, el arrendamiento del equipo, estamos diciendo que va a ser lo mismo. No va a cambiar. No importa cuántas cosas tengamos que producir, todavía tenemos que pagar el tipo de alquiler del equipo, 27 y luego tenemos los salarios administrativos. Así que, de nuevo, estamos saltando de la fábrica y producimos y cosas a las cosas administrativas de aquí, pero las cosas administrativas son sus salarios. Así que cualquier cosa que diga salario significa que es fijo. Así que no importa la cantidad de cosas que produzcamos, son fijas. Así que tenemos que pensar en ello cuando presupuestamos y planificamos y demás, como el hecho de que no va a cambiar con el nivel de producción, el alquiler de la oficina administrativa. Lo mismo. El alquiler de la oficina administrativa no va a cambiar cuando tenemos otras cosas que el nivel de producción cambia. Así que vamos a decir que son los 50 y vamos a destacar eso, y luego tenemos el alquiler de la oficina de ventas. Vamos a tomar eso. Vamos a ir a la sangría de alineación de la pestaña inicio, y vamos a decir que es igual a 77 y eso finalmente nos dará el total. Así que voy a volver aquí, pestaña de inicio y subrayar eso. Voy a ir aquí y decir que esto es un costo fijo total, total. Entrar. Voy a sangrar eso un par de veces. Alineación de la pestaña inicio. Sangría dos veces. Luego vamos a ir aquí en la columna de afuera, L, 17 es igual a la suma de vamos a resaltar 13, 5 hasta los 77 mil, y eso nos dará los costos fijos totales. Voy a destacar esto. Encontramos el hogar para eso también, así que lo conseguimos y solo tenemos el impuesto con el que tenemos que relacionarnos, y lo dividiremos por separado, como lo hicimos antes. Así que tenemos los ingresos antes de impuestos, antes del impuesto sobre la renta, y eso va a ser igual al margen de contribución, eso es lo que dejamos la última vez, menos el costo fijo. Eso es lo que tenemos antes del impuesto sobre la renta. En este punto, entonces vamos a tener el impuesto sobre la renta. Así que el impuesto sobre la renta de nuevo, muchos problemas. Podría decir, oye, calcula el impuesto sobre la renta. Le vamos a decir cuál es la tasa, que suele oscilar entre el 30 y el 40%. Y esto, en este caso, lo tenemos en el balance de comprobación para que podamos atar el número final, en el balance de comprobación aquí, que va a ser el ingreso neto. Y finalmente tenemos los ingresos netos. Así que el ingreso neto, entonces es igual, en realidad, no debería haber sublayado esto. Voy a la ONU, voy a sublayar eso, y debería ser sublayado aquí, vamos a sublayar eso, y luego vamos a ir aquí, y vamos a ir a la pestaña inicio y subrayar eso, y luego vamos a decir que el ingreso neto, entonces es el ingreso antes del impuesto sobre la renta, menos el impuesto sobre la renta que nos da el ingreso neto. Entonces, el punto es que, si mostramos esto, voy a resaltar de CAJ, soltar, hacer clic derecho, mostrar. Ahora podemos ver la diferencia. Entonces, el punto de esto es que estamos tomando esta información de la misma información, el mismo tipo de ensayo. El equilibrio se puede formatear de diferentes formas, como un rompecabezas. El estado de resultados del margen de contribución, es simplemente tomar esa misma información, en la que podríamos compilar un estado de resultados y ponerla en un formato diferente. Ese formato no se desglosa básicamente por el costo del bien vendido, el costo del inventario, sino que se desglosa por el comportamiento de la información, el comportamiento de los gastos. Bien, lo último que queremos que podamos ver es el margen de contribución por unidad. Margen de contribución por unidad, muy bien, así que para calcular esto, voy a tomar las ventas y vamos a ver el precio de venta, básicamente las ventas por unidad, y las ventas por unidad serán, si tomamos y nos desplazamos hacia atrás a la información, estamos diciendo unidades producidas, 4,350 y precio de venta por unidad. Eso da el precio de venta por unidad, 285, por lo que 285, va a ser el precio de venta por unidad. Así que vamos a volver aquí, el precio de venta por unidad, 285, y luego vamos a tener los costos variables por unidad y dos puntos. Y entonces los costos variables van a ser estos elementos aquí divididos por el número de unidades. Así que el número de unidades, si me desplazo hacia atrás, va a ser el 4,350, así que 4,350, es el número de unidades. Así que voy a tomar el material directo, los materiales directos aquí, y podemos sangrar esa pestaña de inicio y sangría de alineación. Y vamos a tomar este número, el 247, 950, en dólares y dividirlo por el 4,350, así que voy a tomar eso dividido por el 4,350, vamos a escribir eso aquí, 434,350, muy bien, así que esa es la cantidad de unidades que tenemos. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo con los salarios directos. Los salarios directos ya están aquí. Vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a la alineación y abolladura, y vamos a ir a O. 5 es igual a 370, 380, 7150, 5,0, dividido por 4,350, nos da los 89 salarios directos por unidad. Luego tenemos la comisión de ventas aquí que va a ir aquí, va a ir a la pestaña inicio, alineación, sangría, y vamos a llevar el total igual a 95,7 sobre las 4,350 unidades. Esa es la comisión de ventas por unidad. A continuación, podemos ir aquí pestaña inicio. Podemos ir al subrayado de la fuente, y eso nos dará el costo variable total por año. Unidades, muy bien, costo variable total por unidad. Voy a ir a la pestaña inicio y sangrar eso dos veces, y luego vamos a ir a la columna exterior. Voy a resumir que esto es igual a la suma de esta columna. Solo hacemos una columna a la vez, sin ir de un lado a otro, 5,789 y 22 nos dan el 168. Luego voy a ir a la pestaña de inicio, voy a ir a la fuente y subrayar, y eso nos dará el margen de contribución por unidad, lo que estábamos buscando tener. Así que eso va a ser igual al precio de venta por unidad menos el margen de contribución menos el costo variable por unidad. Así que esto es ventas por unidades. Digamos que tenemos las ventas por unidad menos el margen de contribución por unidad. Eso va a ser muy importante cuando pensamos en las proyecciones, porque ahora podemos pensar en, oh, así que eso es lo que estamos obteniendo, básicamente, después de los costos variables, que actúan de manera similar a las ventas. Y ahora podemos pensar en cuántas unidades necesitamos vender para liquidar el costo fijo, del que hablaremos más adelante. Así que podemos pensar, bueno, cuántas unidades. Si multiplico eso por cuántas unidades, cuántas unidades tengo que vender para liquidar el costo fijo, que en este caso es 388,500. Así que si quisiera alcanzar el punto de equilibrio antes de los impuestos sobre la renta, tendríamos que decir, bien, bueno, costos fijos, 385,100, y tenemos que obtenemos 177,117 después del costo variable por unidad vendida. Por lo tanto, el punto de equilibrio sería esto dividido por esto, si no tuviera que pagar los impuestos, y por lo tanto tendríamos que vender 3,321 unidades, ¿verdad? Así que podemos hacer un se vuelve muy interesante hacer cálculos sobre eso. Ahora, lo siguiente que se vuelve importante es la relación de margen de contribución. Así que vamos así, para obtener el ratio de margen de contribución, lo que haríamos es comparar el margen de contribución con las ventas, lo que significa que es un problema de división, así que la proporción, así que vamos a decir, está bien, entonces vamos a tomar el 117, que es con lo que nos vamos, dividido por el precio de venta y eso nos daría el margen de contribución, que ya he hecho un porcentaje. Hemos formateado esto yendo a la alineación de la pestaña inicio, y convirtiéndolo en un porcentaje del 41% o el punto 4,1 sería la relación de margen de contribución. Así que, básicamente, nos vamos a ir justo después del costo variable con 41 centavos por dólar de las ventas. Ahora claramente podemos hacer eso también con un costo variable total. Podemos decir, está bien, bueno, ¿cuál es la otra parte de eso? ¿Cuál es el costo variable en proporción a las ventas? Entonces, si tomamos el costo variable de 168 como proporción a las ventas, entonces obtendríamos el 5959 más 41 siendo el 100, entonces, ¿qué tendría cada dólar de ventas? 59 en costos variables y 41 que es con lo que nos iríamos si tuviéramos que cubrir los costos fijos. Ahora, fíjense que podríamos hacer eso, podríamos hacer el mismo tipo de cosas. Si tuviéramos que calcular el margen de contribución dividido por las ventas totales. Entonces, si tuviera que hacer eso, por ejemplo, si tomara el margen de contribución sobre las ventas totales y tuviera que ir a la pestaña inicio, y la alineación y convertirlo en un porcentaje, obtendríamos el mismo 21% correcto. Y la razón es porque se debe al comportamiento de los costos variables y al hecho de que subirán de manera similar a las ventas. Por eso, por eso es importante. Ahora lo que no va a pasar, por supuesto, es que si tomamos el ingreso neto neto y lo comparamos con las ventas totales, ya que teníamos diferentes volúmenes de producción. Eso no funciona. Por eso tenemos que dividir entre el costo variable y los costos fijos para ayudar con ciertos tipos de decisiones y proyecciones de cara al futuro. Así que.